En los 20 años que la reverenda madre Plácido ha estado en el convento de Santanco, ni el excesivo trabajo, las enfermedades o los repetidos ruegos del doctor Tapia han logrado persuadirla de que se tome unas vacaciones. La hermana Bertril realiza esa monumental proeza sin proponérselo. Su aliado inconsciente es un pequeño gato callejero. Él estaba en el tejado y necesitaba desesperadamente ayuda de un bombero con una escalera, o de una monja que pudiese volar. Reverenda madre, ¿hay algún problema en especial que la esté preocupando? ¿Por qué lo crees? 20 años de conocerte, me hacen adivinar cuándo tiene usted un problema que no puede resolver. ¿Me equivoco? Bueno, últimamente me he venido enfrentando con un problema, doctor. Pero no hay nada que no se arregle con el tiempo. ¿Qué iba usted a decirme? Yo... he venido pensando que mejor hago ese viaje por mar, doctor. Reverenda madre, ¿qué le ha hecho a usted decidir de repente ir por barco en lugar de volar? Creo que tengo aquí suficientes vuelos, doctor. Bueno, estoy lista. Vamos, Charlie. Corre. ¡Está bien, suéltalo! ¿Puedo explicar esto, Charlie? ¿Usted lo ha volado? Sí, pero no es nada para asustarse, Charlie, ¿verás? Yo peso 45 kilos y eso combinado con mi toca... Y los fuertes vientos alicios, pues, pude volar, pero todo esto es una simple cuestión aerodinámica. ¿Lo entiendes? Creo que sí, hace falta un cometa para ello. No es solo cuestión de mi toca y mi peso. Hay una cosa más, Charlie, lo que se necesita para... Oye, Charlie, hace rato que estoy buscándote. El doctor Tapia te espera para verte el brazo. Vamos, sube al auto. ¿Pero y mi cometa? No te preocupes, Charlie. Yo lo recogeré y te lo llevaré al hospital. ¿Pasa algo, hermana? Sí, Charlie me viene un vuelo no programado. Espero poder hablarle antes de que se lo diga a alguien. Pero es cierto, es cierto, ya vuela. Charlie, esta vez es demasiado. Todo es cierto. Seguro, igual que cuando evitaste que el salvavidas se ahogara. Esto es diferente. El viento se mete en su sombrero y vuela. Vamos, Charlie, esas son tonterías. Nadie puede volar. La hermana Bertrín, sí. Charlie, una palabra más y tendré que castigarte. Pero todo es cierto. La hermana Bertrín se lo dirá. ¿No es verdad, hermana? ¿Qué debo decir, Charlie? Que puede volar, no quieren creerme. Lo siento, madre. El chico está sobreexcitado. ¿Qué espera, hermana? Lo siento, Charlie. No puedo, quisiera hacerlo, pero... ¡Charlie! ¡Charlie! Gracias a Dios que volvió. Hermana, son más de las tres de la mañana. No debí esperar despierta. Me preocupo cuando vuela toda la noche. ¿Qué dijo la reverenda madre? Bueno, pues ella lo dejó a mi criterio. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Y usted qué piensa hacer? Decirles la verdad, no queda otro remedio. Bien, pero primero debe dormir un poco. Debe estar cansada. Solo mis brazos. ¡Sor Bertrín! ¡Va a llegar! ¿Hermana Bertrín? ¡Mi toca no está! ¡Va a llegar! ¿Qué haremos? Tenemos que ir al hospital. Ese chico puede matarse. ¿Crees que volará? No lo creo. Se lo explicaré después. Te ves muy cómico. Ríanse lo que quieran. Ya lo sentirán cuando me vean volando sobre el hospital. ¿Vas a tratar de volar con esa cosa? Sí, tengan los ojos abiertos. Yo solo peso la mitad que la hermana Bertrín, así que volaré mucho más alto. Vas a tener un disgusto cuando la señora Delgado averigüe que ha seguido diciendo esas mentiras. Pero yo he dicho la verdad y se los voy a probar a todos. ¡Va a llegar! Charly, espera un momento. Voy a subir. Hay algo que quiero decirte. Yo voy a volar. No trata de impedírmelo. Bien, solo quiero explicarte cómo se vuela. Bien, ahora sí que estás metida en otro bonito enredo. ¿Qué quería explicarme? Oye, eso no va a resultar. Si tratas de despegarse de aquí, vas a caer derecho en picada. ¿Por qué? Usted dijo que volaba porque tenía su toca y pesaba 45 kilos, hermana. Bueno, yo tengo la toca ahora y peso 29 kilos. Charly, no es así de simple. Verás, yo vuelo por un gran número de elementos. Es algo que tiene que ver con mi peso exacto, por cómo está distribuido, combinado con el peso de mis zapatos, también con el peso de mi ropa y también con sabrá Dios que más. Además de la velocidad del viento, en verdad no lo entiendo muy bien. La única cosa que yo sé es que cuando se conjuntan todos esos elementos, vuelo... entiéndelo, Charly. Tú no tienes el fuselaje ni el equipo para esta operación. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Porque soy tu amiga. Usted no fue mi amiga ayer. Bueno, yo sentí mucho eso. Verás, yo le prometí a la madre superiora del convento que no le diría a nadie que volaba. Ella cree que eso atraería muchos curiosos al convento. ¿Y qué importaría eso? Tenemos mucho trabajo que hacer en el convento, Charly. Enseñamos a los niños, cuidamos de muchos viejos y también a los enfermos y ayudamos a los pobres. Si viene mucha gente al convento solo por verme, no podríamos hacer esos trabajos. Además, necesitaba el permiso de la reverenda madre para poder respaldar tu historia. ¿Lo consiguió? Sí. Y si tú me hagas ahora conmigo de ese árbol, yo les diré que no mentiste. No me veía bien con ella de ningún modo. Bien, Charly, ¿qué tienes que decir de todo esto? Doctor, creo que debo explicarle una cosa a usted. Hermana Bertrille, creo que es mejor que yo le explique. Doctor, yo mentí cuando le dije que la había visto volar ayer. Charly. Bueno, creo que dejé volar mi imaginación. Entiendo. ¿Por qué robaste la toca de la hermana Bertrille y subiste ahí, Charly? Creí que sería algo muy divertido. Ya sé, no entiende mi sentido del humor. Charly, ¿te das cuenta de todo el problema que has causado? Lo siento mucho, señor. Y por si le interesa, no volveré a mentir. ¿Qué te hizo decidirlo, Charly? Bueno, creo que he crecido. Eso espero. Bueno, suban todos al auto. Charly. ¿Por qué le dijiste a ellos que habías imaginado lo de mi vuelo? Todos esos curiosos irían a verla. Yo no quería que la molestaran. Me temo que iremos un poco apretados, hermana. Está bien, doctor. Caminaremos. ¡Hasta luego, hermano! Madre, ya no podrán decir que él es un egoísta. Está en el buen camino. Se siente muy bien, ¿verdad? A cuatro pies del suelo. Y ni siquiera llevo mi toca. ¡Hasta luego, hermano! Gracias.